Bueno, yo iba avisando de que grabábamos hoy a esta hora durante una semana, pero aquí esperandito. Sabía que iban a llegar tardecito, pero esperaba que uno al menos llegara pronto, o a la hora, o diez minutos después. Y la hora la han puesto ellos, y han estado de acuerdo con la hora, pero bueno, aquí esperandito. Una eternidad más tarde. Pero y el podcast, o sea, literalmente el meteorito ya ha caído, o sea, no me escondas. Ya, vamos a empezar. Yo he borrado mi isla cinco veces. Yo no... La no se entiendo, en serio. Yo no quiero borrarlo, tengo mis cosas, mis vecinos, tengo mis ojos, tengo mi vida. Vale, yo he perdido mi isla cinco veces. Y yo no quiero borrarlo. Yo lo que hago para renovarlo es las casas, hago un pelotón de casas en un sitio, y modifico la isla, y después pues la distribuyo. Entonces hay una semana o dos semanas donde mi isla está hecha una mierda, porque es que tengo las casas a pelotonar en un lado, todo a pelotonar en un lado, y tío, me da mucho estrés que mi isla esté así. Entonces digo, mira, me gusta cómo está así, no le toca, y ya. A mí mi isla me vale mierda, ya está. No, mi pecinito, mi pepe, yo no puedo dejar, no, se me borran, tío, no, tengo un cariño, ¿vale? Yo no puedo hacer eso. Ayer hablé con una persona que dijo que burró su isla de ACNL cuando tenía el museo completo y billones de vallas, y yo en plan, ¿sabes lo que cuesta tener, en plan, pescar todos los bichos y cazar todos los peces? Bueno, no, ¿qué dices? Lo que realmente cuesta New Leafs son más las obras de arte. Ya, por eso que es muchísimo trabajo, que yo jugué tres mil horas y me faltaban un montón de bichos. O sea, hay peces que solo les puedes pescar durante una tormenta en invierno a las seis de la mañana, no sé. Mira, yo llevo jugando Animal Crossing 745 horas, y es que me faltan de peces y de bichos, lo, vaya. Pues eso, que no entiendo cómo después de tanto trabajo alguien puede simplemente borrar su pueblo y ya está. Yo, mira, yo al mismo me estoy jugando, rejugando el New Leafs, y es que literalmente hay diferencia, o sea. Es que aparte de que creo que hay bien más... Oye, oye, guardemos esto para el pueblo. Vale, 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 vale. Sí, sí, ya empezó a grabar. No parece que vaya a venir nadie más. Bueno, pues puedo hablar. Vale, pero por favor, no hables todo el rato. Te pedían más cosas en especificas, y encima, quiero ver, todo, casi todo era más difícil. Porque me refiero, la intensidad de catar todos los bichos, todos los peces, era muy difícil. Pero de bucear, ni te cuento, que bucear era un pu** infierno. Es que, en verdad, en la bucea había medusa, aquí no hay medusa. Por ejemplo, como te despistaras, estabas quieto un rato, y si hay un bicho, que es que encima, es que encima, los peces que estaban bajo el agua, se iban a la red, donde no podías pasar, y se iban. Me acuerdo de cómo toleaban. Imagínate, estabas a punto de conseguir uno grande, y se iba. Claro, entonces, aquí yo me he cagado encima, porque es que tenía una cosa que se movía muy rápido, y digo, vale, como se vaya a la valla, me estoy jodida. Y no, se queda al ras, entonces, me he dado cuenta de que para la gente que le cuesta más, cuando se acerca a la valla, es como que una forma de acorralarle, no se escapa de ahí, y lo puedes cazar más fácilmente. Y es como, en verdad, es que en el New Horizons la he puesto más fácil, cosa que agradezco, pero es verdad que en el New Leaf, pues te da más chicha. Sí. Pero qué coraje, qué coraje, tío, qué coraje. A ver, voy a ir sacando los temas que tenía para el podcast. A ver, mira, por ejemplo, hay una cosa, ¿vale? Que literalmente es una cosa que es la hostia, son pequeños detalles, para los que no sepan. O sea, el, por ejemplo, de verano, tenías todo el día el sol, aunque fuera de noche. ¿Ah, sí? Los tiernas estaban, los bichos de noche, los peces de noche, y luego estaba el de invierno, que todo el rato era de noche. No lo sabía. El de verano era el 21 de junio, si quieres comprobarlo ahora mismo por tu cuenta, hay que se pon las 8 de la tarde, y ya lo comprobarás, pero es la hostia, ¿eh? Qué buen detalle, no tenía ni idea, increíble. A ver, ¿a qué te refieres? ¿A que respetaban las horas, por ejemplo, que tardaban más en anochecer, que tardaban más en salir del sol? Porque no, 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 es que literalmente era, estás todo el rato con el sol, todo el día con el sol. A ver, a mí lo que me gustaba, mucho tiempo, como que te ponían morena, tío. Estaba súper guay, cuando me di cuenta, digo, hostia, estoy negra, de repente. Sí, la verdad es que muchas veces fui mucho nice on lights, no por eso. Bueno, cuando ya literalmente te volvías negro, literalmente se notaba que te habías visado mucho on lights. Sí, es que había que ir muchísimo para que te pasara, ¿eh? No, es que yo llegué solo al primer tono de moreno. Sí, yo nunca llegué al máximo de negro, creo. Me levanté al siguiente y estaba negra, y digo, ¿qué ha pasado? Y me di cuenta que era por el sol, voy a... Es que, a ver, a mí me encantaba eso de volverse moreno, pero imaginaos que no sois blancos, imaginaos que sois negros. ¿Os imagináis entrar en un juego y tener que ser blanco? No podías cambiarte de color, es verdad, tenías que ponerte moreno. No, en plan, ¿solo pueden jugar blancos? Si querías ser negro, tenías que irte a la isla. Sí, tenías que jugar 10 horas en la isla para ser de tu color de piel. ¿10 horas, en serio? No, en plan, pero que era muchísimo, que yo me pasaba todo el día yendo a la isla y apenas me ponía moreno. No, es que yo me... Un día estuve con mucho, mucho tiempo, que creo que dejé la Nintendo encendida o algo, y me puse moreno. Hola, Logo, estamos hablando de que en ACNL cuando ibas a la isla mucho te ponías negro, y que solo podías ser blanco si no ibas a la isla. Exactamente se puede, con el resto también se puede. Nada, en el New Horizons te cambias el color de piel y ya está. En el New League no se podía cambiar el color de piel. ¿Qué pasa, perdón? Que si no puedes hablar, puedes ir al canal de texto, de podcast ACNL. No, sí, sí, sí puedo hablar. Ah, genial. Bye, bye. Pero ahora ese detalle en el Animal Crossing New Horizons no está, plan, te pones todo el día en el sol, y claro, ahora sí que lo elijas tú ponerle moreno me da un poco de penilla. Faltan muchos detalles. A ver, tengo una pregunta para vosotros. ¿Qué es lo que más echáis de menos de ACNL sin tener en cuenta la isla online y los amigos? No, 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 no. Sin tener en cuenta la isla online. Yo el árbol y los minijuegos. Sí, el árbol, de verdad, el árbol. ¿Qué árbol? El árbol de la plaza. El árbol de la plaza. Que iba creciendo contigo. Es que, ¿sabéis que en el New Horizons cuando tu isla cumple un año no pasa absolutamente nada? No hay aniversarios. No, sí, te mandan una cartita. Una carta de mierda, en el New Leaf era una celebración. Sí, y te mandaban como, te mandaban en el árbol, en la plaza, era un objeto, no sé, era como un reloj, pero con la forma del árbol, parecía súper buco y aquí no está. A ver, yo lo que más echo de menos del New Leaf, que debería ser el New Horizons, creo que los dientes de león me gustaban mucho. Ay, sí, eso era genial también. También en el New Leaf estaban los minijuegos estos que había en la 3DS, tipo... Sí, eso lo he dicho. La consola que tenía, se podían utilizar. Eran increíbles, eh, que había como 30 niveles en Uyda de Isla a Isla Online, de cierta o así. Yo los hice todos. Ay, pero es verdad, lo que más echo de menos, sin contar a Isla Online, lo siento mucho, pero en Isla Online me refiero a Isla Online. Es que la Switch tiene muchísimo potencial y no se ha quitado... Desaprovechado. Exactamente, digo, si han podido poner una Isla Online, en la 2DS, 3DS, en la Switch, ¿por qué no lo han hecho más grande? Porque son unos vagos, son unos vagos. En plan, es que no sé por qué no lo han hecho, hubiera sido la leche. Que no quieren hacer, que no quieren esforzarse, en plan, ahora hacen los juegos con lo justo para que te conformes, ¿sabes? En plan, conforme pasa el tiempo, no mejoran los juegos, les empeora. Lo único que mejoran son los gráficos, ¿entiendes? Los juegos de antes eran mejores, los Sims de antes eran mejores, Animal Crossing antes era mejor. Lo de que todo era mejor, hablamos del Wild World y la verdad que no podías hacer mucho, pero tenías muchos secretos, ¿eh? Tenías muchos secretos, porque para conseguir el hacha de oro tenías que liar una, tenías que liar una para conseguir el hacha de oro del Wild World, porque tenías que alimentar a Adam Morsi con una cosa específica. Él te daba un... Mira, te lo había explicado, ¿vale? Tenías que alimentar a Adam Morsi con un pescado, creo que específico, un pescado, no sé. Él te daba un sofá de masaje. El sofá de masaje tenías que dárselo al alcalde en un día especial cuando saliese a la calle. Te lo juro, yo me doy un tutorial, lo hice, lo conseguí después de dos años, porque claro, yo no adelantaba la hora, me daba mucho coraje. ¿Pero cómo vas a hacer eso sin un tutorial? Es imposible. El que la adivinó quiere ir a programador, porque vamos... Te lo juro, ni puta idea, tío, porque es que después de darle al alcalde en la silla de masaje, tenía... me daba una vieira, y la vieira tenía que ir al personaje este rojo, no recuerdo el nombre. Y el personaje, eso, el Pascal salía una vez al año, una vez al año, en la playa, salía súper poco, entonces me ves a mí después de conseguir la vieira, ir a la playa cada día a ver si lo encontraba, a todo esto. Me lo encontré una vez y le di la vieira, y había dos opciones, porque tú sabes el cuento este de la pala de oro, tal cual... Ni idea, continúa. Hay una historia que trata de que si tú tiras una cosa a un lago, sale una hada, y te dice que se te ha caído. Esto que es como tu pala, pero mejorada, de oro. Entonces, si tú mientes, dice que eres un mentiroso, no sé qué, entonces te quedas sin tu pala de normal y tiras sin la pala de oro. En cambio, si eres sincero, te da la pala de oro y tu pala normal. Total, que Pascal me dijo, oye, me he encontrado una hacha de oro, ¿la quieres? ¿Es tuya? Y yo, claro, conocía el cuento, y yo dije, no, yo andaba en mi pala, mi hacha normal, no sé qué, y me dijo, ah, ¿no quieres el hacha de oro? ¡Qué cutre! ¡Y se va! ¡Y todo mi esfuerzo, pa' nada! ¡Se fue! Terrible. Tuve que repetir el proceso, otra vez, playa por playa, día tras día, le dije, sí, esa hacha de oro es mía. Y me dijo, ah, sí, normal, sé que no es tuya, sé que estás mintiendo, pero es que una persona normal no mentiría. Mentiría, quiero decir, un hacha de oro es mejor que un hacha normal. Menos mal que te entiendo. Y me dio el hacha de oro, tenía que mentirle. Y, escúchame, eso no me lo fui con el tutorial, me lo comí yo sola. Dos años tardé en conseguir el hacha de oro. ¡Wow! Dos años. ¡Madre mía! O sea, el Weird World tenía secretos a reventar. Y luego el New Leaf, en plan, me gusta porque el Animal Crossing, cada animal crossing tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Y creo que el Weird World tiene sus secretos que dan un por culo tremendo, dos años para conseguir el hacha de oro. El New Leaf tenía la isla online y, en cambio, este tiene otras cosas. Puedes cocinar, tener un huertecito, está bien. Es lo que tú has dicho, me conformo, pero, tío, hubiera sido la polla haber tenido una isla online con más juegos, más gente. Yo qué sé. Se lo podría haber ocurrado. A Nintendo no le gusta el online. Una maquinilla, ¿podrías hacerlo? Aquí podría, sí. ¿Sabéis que en el Mario Odyssey que es de los mejores juegos de Nintendo? No hay online ni siquiera multijugador en casa. ¡Sí, hay! O sea, sí, a ver, jugar online con otra gente no, pero es verdad que está en este del globo, de Luigi. Que está, a mí me gusta. En fin, algo que... Escucha, en el castillo de Peach está, encontré uno que puso el globo en la punta del castillo de Peach. Entonces dije, buah, qué viciado. En fin, algo que queráis decir, Lobo o Migue, para que hablen un poco los demás también. Sí, 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 sí. Lo siento, llevo toda mi vida jugando y me lo siento con mucha información. Yo también. Habla, habla. A ver, que yo pienso cuando, en el Animal Crossing y Horizons, que de verdad que sí, que tienen, que sí. Sí, que ya sabemos que son unos vagos. O sea, yo creo que eso es obvio, que son unos vagos, yo creo que eso es más obvio que yo que sé. No, no creo que sean vagos, yo creo, es porque me refiero a hacer una isla desde cero, como un Minecraft en Animal Crossing. A ver, me refiero, yo creo que aquí hay mucho curro, pero es lo que dice Luz, que se han esforzado lo mínimo, lo justo, para que esté chulo y ya. Eso. Pero ellos piensan que sacan unas realizaciones que cambian cuatro cosas, le dan cuatro modelos nuevos y Nintendo piensa. ¡Meten un caballo pepino! ¡Perfecto! Y después, no se puede compartir, no se puede, o sea, tú haces un archivo, eso es una isla. Solo puedes tener una isla por cada cartucho. Sí. O sea, Nintendo piensa, ok, son hermanos, pueden compartir la isla, o sea, son hermanos, es fácil. Compartan la isla y si no, si no, jodan sin punto, yo no sé. La verdad es que eso es una mierda para mucha gente. Hubiese molado que cada cuenta tuviese su propia isla. Claro, claro. Pues sí. Pero habrán querido respetar lo del antiguo, me refiero, antiguamente, pues, la misma persona, la misma isla. Entonces, habrán querido respetarlo. Pero no digo algo que hubiera molado. Pero... Si queréis, comparto pantalla de lo que estoy haciendo ahora en Animal Crossing. Sí. Si me deja luz. Sí. Estoy aquí hackeando tranquilamente. Y estaba aquí... En el ordenador. Estaba aquí. Hacker. Sí. Es que yo estoy haciendo una serie, que por cierto, no sé cuándo voy a hacer el episodio número uno. He hecho el cero, pero el uno no lo he hecho. Que tengo aquí los vecinos y estaba aquí poniendo cosas. Debería... No sé cuál es la... Si alguien sabe la opción de para ver la casa. La casa es... Yo es que no conozco eso. Ni verdad. No conozco eso. No, no conocéis. No, es que no sé ni lo que es eso. En fin. Si queréis, puedo dejar de compartir. Bueno, como veas, tampoco hay mucho que ver. Esto está saliendo en el vídeo de la compartición. Sí. Bueno, bueno. Lo puedo quitar, si quieres. Bueno, da igual. Da igual. En fin. No, no. A ver. No creo que me va... Solo le puede denunciar mi intento. Tampoco... En el vídeo. En fin. En verdad, una de las razones por las que quería hacer este podcast es porque, en el anterior, pensamos una cosa que es muy extraña. A ver, situaros. Animal Crossing New Leaf. Estáis en la isla online, ¿no? Sí. Os acordáis de que tenéis los bolsillos vacíos porque el capitán os roba las cosas, ¿no? Bueno. ¿Por qué había un vallero automático? Ostras. ¿Ves? Es que es una pregunta que me lleva haciendo mucho tiempo y nadie sabe la respuesta. Porque Nintendo claramente no quiere que cumples ni ventas nada en la isla online. No deja escribir más de tres números, te obliga a hacer los bolsillos vacíos. ¿Por qué coño hay un vallero? Yo tengo una respuesta para esto. Te lo explico, te lo explico. Yo quiero explicarlo. Primero el lobo, primero el lobo. Primero el lobo. Sí, porque... Llevasme y ahora llanto. Yo no es lo que así, no. A ver, yo lo explico. Pues porque la gente no quiere que hagamos amigos en la isla online. O sea, Nintendo no quiere que hagamos amigos en la isla online. Esa es la respuesta simple. La respuesta compuesta... Escúchame, por favor. La respuesta compuesta viene siendo... Bueno, mi respuesta compuesta. Alicita, te toca. Alicita. La niña pequeña que vendía cosas, ¿vale? Pero te daba tres vallas por el inventario lleno de conchas. Sí, no, pero ella te vendía con las monedas que eran suyas. Entonces, si tú le vendías a ella vallas, ella te daba a cambio las monedas que... ¿Qué? Las monedas tuyas. Entonces, nunca lo he hecho. Me acabo de enterar de eso. Yo también, what the fuck. O sea, nunca lo he hecho, pero tú podías vender tus vallas. Entonces, si tú querías comprar un objeto de ahí, es verdad que te daban muy pocas conchas. Pero, si tú le dabas mucho dinero, ella te daba por conchas. Entonces, pues, era para comercial con la niña pequeña, creo, vaya. Eh, ¿me estás jodiendo? ¿Me estás diciendo que jugué 15.000 tours para comprar los muebles cuando podría haber dado vallas? Mira, como no lo tengo muy claro, voy a coger a Nintendo ahora mismo y voy a comprobarlo, ¿vale? Pero es que yo creo que es eso, porque te daba conchas. Y si tú le dabas vallas, pues te daba conchas. Estoy flipando. Estoy flipando. ¿Por qué coño el juego no me dijo eso? ¿Por qué nadie me dijo eso? ¿Cómo vas a vender vallas a una niña pequeña? La lógica, tío. ¿Pero cómo que lógica? Conchita es para que le vengas conchas. Lo pone su maldito nombre. ¿Qué sentido tiene que le des vallas a una niña pequeña y te dé el dinero ese de la isla? Se lo roba a sus padres. Es millonaria. ¿Qué mierda pasa, no? ¿Y Top Lock? ¿Y Top Lock? Tengo una pregunta seria. A ver, a ver. La pequeñita esa se llama Conchita. Sí. Madre, me ha acabado de estirotar el cerebro. ¿Por qué? ¿Le vendes conchas y te haces millonario? No. Pero que Conchita te da tres vallas por diez conchas. Concha, claro. Y le vendes conchas. Sí. Te da muy poquito. Y pues te traduz una cosa. ¿Te acuerdas cuando ayer te dije que me enseñaste Justice? ¿Te puedo enseñar el mío? Sí, por favor. Está fatal, ¿no? Vale, no está. Literalmente no está. No existe. ¿Así puedes bucear bien? Pero es que el de luz tiene moho. No sé qué tiene eso, el de luz. Tiene un ecosistema raro ahí. Sí, sí, sí. El mío como que está pegajoso. Lo he limpiado. Está, la verdad. Pero bueno, está mucho mejor que cualquiera de los vuestros, la verdad. Aunque en la vida me hubiera imaginado que le podías dar vallas a Conchita. O sea, vender vallas. What the fuck. Voy a comprobarlo. O sea, es que yo creo que es eso. Es solo si quieres, eh. Yo estoy en estado de shock todavía. No, sí, sí. Lo vamos a comprobar. O sea, años jugando, años viendo vídeos de curiosidades, hablando con gente, soñando con Animal Crossing y me dices esto. Sorpresa. Yo creo que eres la única que lo sabía, eh. O sea, es que yo jamás pensé en eso tampoco. Pero por lo que me has dicho, me acabo de acordar de que era, creo que era para eso, vaya. Es que a quién se le ocurriría eso. Es súper raro. A ver, por si querías comprar algo, no querías jugar a algo, pues... Ay, no me deja vender los vallas. Hostia. ¿Y para qué está entonces? Espera. ¿Qué? ¿Era mentira? ¿Qué? A ver, es que yo pensaba que era para eso. Porque nunca lo he probado. Espera, o sea... Ah, si nunca lo has probado, ¿cómo lo sabes? Oye, yo pensaba que era eso, pues si podías vender... Intenta venderle... Pero, ¿cómo vas a vender vallas? Tú tienes que venderme algo chulo. Te estoy vendiendo vallas, corazón. Vale, si hablo con la abuela... Y no me va a cambiar, no me va a cambiar. Hostia, ¿eh? No puede venderle. Oh. Vale, pues... Vale, entonces... ¿Para qué está? Es verdad, ¿para qué está? Conchita es solo para que le vendas conchas. Se llama así por algo. No le sé. Pues... Chicos, se lo ven ya. Precárate para los subtítulos. ¡Ay! Bueno... Y si... Y si a lo mejor... Porque tú aquí podías venir con amigos. A lo mejor para darle vallas desde aquí. Pues lo veo un poco rebuscado, la verdad, sin... A ver, le estoy buscando una excusa, sinceramente. A ver, será para guardar dinero, me refiero. Si es en la isla online, la gente pues dará dinero y pues no guardará dinero. Pero Nintendo no quiere que des dinero. ¿Por qué no? Son vallas. No quiere que hables con gente. No quiere que interactúes con otros jugadores. No quiere que digas números. No quiere que vendas cosas. Nintendo te odia. ¿Cómo va a querer que te den dinero? A ver, si eso fuese verdad porque está en la isla online, no le renta. Es verdad, no tiene sentido nada. Por eso te digo que no tiene sentido lo que has dicho. El valor automático estará para la isla online, pues para la gente que quiera ayudar a los demás para conseguir sus cosas en la isla, pues... O sea, de dinero y dárselo. Nintendo haría eso. Aunque en el niño eres un tema de gente ahí de mano larga, ¿eh? ¿Qué qué? ¿Lo has dicho? Nada, luego te digo. Joder, siempre hacéis lo mismo, joder. Estabas en un podcast y todo, todo, todo. No, 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 esto es privado. Es que siempre hace lo mismo y luego le pregunto ¿Qué coño decías? Y dice, no me acuerdo. O no era nada. Me pasa. Lo hace literalmente en todos los vídeos que grabamos. Pues nada. Flipo. Pues yo creo que será para eso, para ayudar a los demás. Ah, no querías que dieses tu número, pero al final y al cabo, si queríamos, podíamos, ¿sabes? Porque yo di también mi número un montón de veces. No sé, pero yo creo, no sé si me lo estoy inventando, que cuando ibas a la isla online, os acordáis que salían mensajitos abajo en el que te ponía, o sea, no compartas tus datos personales y todas esas cosas. Sí, sí. Pues también ponía, no des tu código, amigo. Sí, pero al final acabo lo odiamos. Es que ¿para qué hacen una isla online si no quieren que la gente interactúe? Es que es muy confuso todo, la verdad. Pues para jugar a los juegos juntos, para ayudarnos mutuamente. Oye, me falta dinero para pagar el puente, ¿quién me ayuda? Pues será para eso. Lo que sí no entiendo es por qué está en tu isla solitaria. Pues, porque está todo igual. Será para eso, para cuando vayas con un amigo, pues también dale dinero al amigo yo. Digo yo. No sé, a mí me sigue pareciendo algo raro, pero bueno. En fin. Lobos ha tenido que ir porque no nos escuchaba, entonces está reiniciando el ordenador. Miguez ha ido sin despedirse, como suele hacer. Estoy mal educada, por su parte. Bueno, dime qué juegos has jugado. Bueno, lo digo yo primero. Animal Crossing Wild Wars, aunque jugué bastante poco, la verdad, porque era peque. Y la hacha de oro, eso segurísimo que no lo conseguí. Yo lo conseguí, tío. Yo lo conseguí. Me costó sangre. Eres una luchadora. Muchos días. Luego, al Happy Home Designer, que jugué media hora porque me equivoqué. Yo quería el New Leaf. Luego al New Leaf, 3000 horas. Al New Horizons, bastante, pero solo para grabar. Y ahora voy a comprar el de Wii. Ahora sí se te oye. Estamos diciendo qué juegos tenemos. El New Leaf y el Wayboard. Y el New Horizons. Vale, he jugado al primer Animal Crossing. El primero, primerísimo. Pero en el ordenador, no en la consola original. También lo he jugado en la consola original, pero en un museo. Luego en el Animal Crossing Wild World, he jugado perfectamente más de 3.000 horas porque la 2DS la tuve. No, sí, normal. Con el hacha ya solo, solo con el hacha ya son 1.000 horas. Tal cual, o sea, claro, porque yo tuve la 2DS el año antes que salió la Switch. Entonces pues la gente estaba con la Switch ya y pues ya la gente no jugaba en New Leaf. Entonces pues jugaba yo es cola. Entonces, primero el Wayboard. Mucho tiempo, muchísimo tiempo. Después, el New Leaf, que también he jugado creo que 600, 700 horas. No, 980 y pico que lo he mirado. Yo tengo como 3.000 horas en New Leaf. Yo también tengo como 3.000 horas. Lo malo es que lo borraba todo el rato, por si acaso. Qué mal. Ojalá sabe el número exacto de horas. Entonces, digamos que en orden, en orden he jugado al Weird World, al New Leaf, al New Horizon, después al primer Animal Crossing y ya después al... Ah, y al Pocket Camp también jugué una época. Ah, yo también jugué al Pocket Camp. Yo no, le tengo manía. Sí, de verdad es súper preciosa. Ah, yo también le tengo manía y yo dejé de jugar. Muy bien. Yo también dejé de jugar porque lo actualizaron y muchas cosas y la gente está todo viciada y yo plan, mira, 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 paso. Pero estábamos... Al principio estaba muy chulo, era muy basiquillo, estaba súper guay. Y le habían añadido muchas cosas y me estresé, me estresé mucho. Se convirtió en un sacadineros a mano armada. Sí, es verdad. Creo que fue el primer Animal Crossing donde tenés que comprar cosas, en plan... Sí, está feillo. En plan, me lo desinstalé porque es lo que te digo, actualizaron muchas cosas, había muchas más cosas que comprar, un lío tremendo y digo, mira... Un estrés. Paso. Sí, yo me estresaba mucho y dije, mira, paso. Me gustaba mucho más el antiguo. Porque cuando te haces es para mejor, no, pero mira, pasé. Y después ya el New Horizon. O sea, digamos que he jugado a todos los Animal Crossing imposibles, menos a uno que no es un Animal Crossing oficial, pero es parecido, que es una escuela de magia, cosas así, pero es parecido. LOL, ni idea de ese. Has jugado al de Wii U, a ese que dicen que es el peor. Ah, es que no tenía Wii U. Ah, claro, también he jugado al Animal Crossing el de City, también he jugado... Ah, sí, ese es el que me voy a comprar yo en breves. Eh, el de City tendría yo cien o doscientas horas porque mi pueblo... Es que está súper bueno, que tiene rampitas y no fue fuegos artificiales, también tenías la peluqueta... Oye, estaba la ciudad, que estaba Graciela y mucho dinero, y claro... Eso debe ser muy guay. Sí, pero para conseguir dinero era un poco coñazo, entonces pues me aburría un poco porque yo quería comprar cosas de Graciela, quería ampliar mi casa, mucho dinero, muchas cosas, y digo, mira... Entonces me lo pasé muy bien porque tenía lo de la ciudad... ¡Ay! Y para conseguir las emociones tenías que ir al teatro, tío, era la polla. ¡Ay, qué guay! Sí, te está súper guay. Lo malo es que solo puede tener cuatro emociones, creo. ¿Cómo? Nada, pues tiene cuatro emociones, entonces si tienes que ir al teatro tienes que sustituir una emoción por otra. ¿Está la del giro, la de la vuelta? Creo que no... Es que no le he hecho tantas horas como otros Animal Crossing. Bueno, no pasa nada. Yo tenía el de llanto, el de risa, los de flores, los basiquillos... Entonces pues tampoco... Pero no creo, ¿eh? ¡Qué emoción! Y entonces creo que he jugado a todos los Animal Crossing posibles. ¡Qué ganas de jugarlo! Oye, dijiste que jugaste al primer Animal Crossing. ¿Cómo era? En plan, ¿tenía algo que los demás no tuvieran? Supongo que sería muy básico. Sí, sí. Era... Tenía algo que los demás no tienen y es un poco coñazo porque el mapa como que es todo en uno y como que la pantalla es solo la pantalla para pasar a... Yo qué sé, por ejemplo, hay un puente, ¿vale? Entonces, para pasar de un lado a otro, como que... ¿Tú sabes lo que son los partidos de scroll? Que... Yo qué sé. Es que, por ejemplo, en el Mario hay un... Los Mario normalmente tienen... Eh... Ay, tienen niveles de scroll, que es que la pantalla se mueve poco a poco. Vale, pues entonces digamos que para pasar de un lado a otro... Caminar era un poco coñazo porque la pantalla como que se movía. Se movía muy brusco. Ah... Entonces... Ah, ya sé lo que dices. Exacto. Es como que al caminar era lo que más la pantalla y pues así caminando, la pantalla como que se bajaba y era un poco mareante. Sí, como que iba por imágenes, algo así. Sí, claro. Entonces, no sé, era... Era muy cutre. Pero tenía una fuente. Eso es guay. Tenía una fuente. Sí, una fuente que... Que si tú le echabas a alguna valla, en un momento Ravnon como que te concedía un deseo que era como... No sé, estaba chulo. Y también tenía un faro que te podías meter dentro. Pero vaya, era un poco cutre, pero creo que en un día específico del año pasaba algo, pero no lo tengo muy claro. Y... No jugué mucho, era más paverlo y tal. Pero en el pueblo tenía como una montaña de hojitas. Entonces, pues al caminar te podías meter por ahí y las hojitas saltaban. Uy, eso es guay. Sí, eso estaba chulo. Y los vecinos eran súper cutres. En plan, cutres no. Eran muy bordes porque me decían... Tía, ¿te has visto el espejo? Estás horrible. O sea, eran súper bordes. Y después, a la hora de pelear, se ponían en plan... Te has visto la cara... Obviamente yo soy mejor que tú, no sé qué. Vete a... En plan, decían unas barbaridades que no te voy a jugar al Weird World. Y salía Lupe con Ketchup diciéndolo que era una mierda. Que se mirase el espejo, que era súper fea. Que tenías que ser más como yo, más divina. Y yo me quedé así. Digo, ¿cómo ha cambiado? Sí, para los nuevitos de New Horizons, que hay que aclarar que los anteriores Animal Crossing, los vecinos tenían un poco más personalidad. En plan, los vecinos gruñones eran malos de verdad. En plan, les odiabas. Aunque luego al final escogías cariño. Pero eran bordes. Las presumidas eran muy presumidas. Y cuando te picaban las abejas, los vecinos decían que qué susto, que qué cara de mierda tenías. Tal cual, ¿eh? Tal cual. También pasaba en New Leaf, ¿eh? En New Leaf había unos vecinos... Solo las que eran amables te daban medicina. Sí, 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 sí. Ya que fui a... En New Leaf había unos vecinos y cuando te picaban las abejas, te decían... Sabes que hoy no es Halloween, ¿verdad? Sí, como mi casa. Como mi casa de Animal Crossing New Leaf. Y otra cosa que... Que daba mucho miedo, ¿eh? En el primer Animal Crossing, primero, primero, si salías sin guardar... Te convertías en giroide. Sí, te convertías... Tenías la cara de giroide y estabas casi toda la partida. No sé si luego se te quitaba, pero como que estabas así como un día entero. Pues a mí eso es maravilloso. Y yo, la gente, me da un poco de pena que no hayan vivido eso del Weird World. Ya. Que el Tom Nock estaba media hora, media hora grineéndome, diciendo que guardé que no... Oye, ¿qué es eso? La luna es... Ah, sí, esa luna es muy guay. A mí me da mucho miedo. Es habitaciones de Halloween, ¿eh? Pueblo de terror, el tuyo. Ah, sí, sí, sí. Ah, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Me voy a pasar con la luna. Sí, sí. Qué guay. Y yo, pues, yo también quiero enseñar mi casita de Animal Crossing, que es bonita. Vale, pues hazlo si quieres. Claro. Bien. Me la curré mucho, ¿eh? O sea, no sé, antes los Animal Crossing tenía secretos y eran un poco chunguillos, ¿eh? Porque una vez también, en el Weird World, escuché que si te quedabas a las 3 y 33, pues salía en la tele pues alienígena, ¿vale? Eso es en el New Horizons, que salen... No, eso es en el New Leaf, que salen alienígenas a las 3 y 33. Sí, sí. No, y también en el Weird World, ¿eh? Porque claro, yo tenía la voz de ese, entonces pues yo jugaba en el Weird World y también salía. Estoy en el New Leaf, a ver si os puedo enseñar mi casa también, aunque no quiero mover el joystick. Una pregunta, ¿cuánto dura el vídeo? ¿Dos horas? ¿Durará lo que tenga que durar? El Gorbache me ha invitado a su cumpleaños, justamente hoy. ¡Qué suerte, tío! Mira, os voy a enseñar mi salón. En fin, voy a sacar foto y la envío por Discord porque no me deja grabar con el móvil si estoy en el ordenador. Mi salón es súper guay, ¿eh? ¿Pero el salón de la vida real o de...? No, no, en el Animal Crossing. Ah, vale. ¿Para qué quieres eso? ¿Para qué quieres...? Ay, Gorbache me ha pedido un regalo, no tengo nada, le voy a regalar algo que me ha dado mi madre. Eh, una rosa. ¿Una rosa? ¡Hala! ¿Vas a regalar un regalo de tu madre? Sí, a Gorbache lo que sea. Mira, básicamente el salón es un conjunto de todos los objetos más guays que tengo. Tío, me encanta lo de las frutas, tío. Sí, los móviles frutos son los mejores. ¡Me encanta! ¡Qué alegría, qué bonito! ¡Me toco! ¿Me va a poner con el Discord del móvil? Por cierto, otra cosa que no hemos dicho y quería aclarar es que echo mucho de menos a Reset. No, 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 no. No hace falta. ¿Pero cómo no vas a echar de menos a Reset? Es un amor. No. En mi pueblo está muerto. En mi pueblo está muerto, literalmente hice una tumba para él. ¿Qué? Sí, sí. Ahora te la enseño cuando esté llegando a mi pueblo que vengo de otro. ¿Pero cómo te atreves a borrar a Reset? ¡Mi casita! ¡Qué bonita! ¡Me encanta ese suelo! ¿Eso qué? ¿De Animal Crossing New Deal? Sí. No, New Deal New Deal. Mira, mi joystick. Mi joystick está... Está perfecto, no como el mío. ¡En vídeo tu joystick! ¡Poco, eh! ¡Bueno, mira, qué bonito! Me encanta. Y lo mejor de todo, echo. A mí lo que me gusta mucho es esto, tío, de los corazones. ¡Ay, sí! Esos son los mejores muebles. Baño de muebles sirena. Un gran clásico. Hombre, claro. ¡Ay! Lo que también echo de menos es esto, tío, los maniquís. Los maniquís están súper guayos. Ah, sí. Eso era útil, la verdad. Que te podías cambiar la ropa y todo aquí y después ponértela. Estaba guapo. Sí, como en Minecraft. Ah, ¿también está eso en Minecraft? Sí, pones una armadura en un maniquí y luego te la pones fácilmente. ¡Ay! Lo que más me gusta de mi cocina es que tiene la sandía, tío, de la sandía puedo hacer esto. ¡Ay, sí! La sandía es genial. Es de mis mis favoritos. Oye, una cosa de la que nunca oigo hablar a nadie es lo del museo personalizado. En plan, nadie lo echa de menos poder personalizar cuatro habitaciones del museo. Exactamente. Nunca lo he autorizado, la verdad. Pero bueno. Yo tampoco veo tío eso. Pero como que no, yo he llenado las cuatro, ¿qué os pasa? Si quieres puedes venir en el pueblo, ¿eh? ¿No lo agregamos? Ah, sí. Venga. Ah, y lo que no me gusta del New Horizons es que las casas, las habitaciones, ahora como que tienen distintas medidas. Aquí todas eran iguales y ya, me permitían hacer más cosas. Ahora la parte de arriba de la casa del New Horizons como que es más larga. Sí, y la de abajo. Otra más chica y me da un poco de coraje. Mira mi jardín. Tengo que guardar entre la lista que tengo ya cien personas. Yo también. Llevo teniendo cien personas desde 2018 al menos. Yo creo que tengo cincuenta y pico. Eh, mira, mi código es este. Claro, es que cuando iba a la isla online no me lo sabía. Y aquí está. Es muy buena idea, la verdad. Yo me lo aprendí de memoria. Oye, Alicia, apunta mi código. Sí, sí, es que como tengo la Nintendo un poco... A ver, pues se me toca reiniciarla siempre y tal. Uno, siete. Uno, siete. Olé. ¡Ay, Luz también está jugando! Sí, yo sé que estoy jugando. De mi pueblo. Oye, ¿nadie echó de menos la comisaría? Que está aquí. Oye, Luz. ¡Ay, sí, es verdad! Luz, ¿me pasas tu código? Vale, voy. Ay, no, ¿cómo era? A mí me gustaba el gordito, tío, era súper mono. Inocencio. Ay, a mí me gustaba mucho. Vigilio y Inocencio. Ay, en el weird world, Inocencio te daba los objetos perdidos y mi gente era para abrir el otro lado. Sí. Sí, el portón. Guay. Sí, tío, qué guapo. Echó de menos el weird world, tío. Vaya época más chula. Vale. Yo lo sigo teniendo. No, yo también lo tengo. Yo también lo tengo, pero es que Luz, tío, en la partida que estuve con el hecho de oro, todo de oro menos la red y la pesca, que eso era consiguiendo todas las cosas de los peces. Yo nada de oro tenía. Yo tenía casi todo menos eso, la red y la... porque la para era muy fácil, la para era enterrándola dos días y ya salía de oro. ¿Lol? Era bastante fácil. Sí, sí, era muy fácil eso. En donde te podías hacer, yo qué sé, millones. Pues la cosa es, tío, que esa partida donde tenía la casa entera, tenía el catálogo entero, tenía los juegos de oro, tenía todo. Tremenda viciada. Y mi Nintendo... Te lo juro. Y mi Nintendo, claro, el vieje silla, y un día entré como un día normal y corriente y me decía, nueva partida. Y yo como... Guau. Yo me habría muerto. Me moría. Estuve dos... Ya estuve desde ese entonces, no he vuelto a jugar al Wii Ball. Guau. Es que normal, vaya trauma. Escúchame, es que lo tenía todo y seguía jugando porque me encantaba, ¿sabes? Y ahora, desde cero otra vez, me he vuelto a jugar al Wii Ball. Entonces lo tengo ahí, pero es que no quiero volver a jugar. Yo había entrado en depresión, la verdad es que ya entré en depresión cuando se mudó mi vecina favorita, Ruby. Así que imagínate con eso. Es que no he vuelto a tocar la... Es que no he vuelto a tocar la... Es que no he vuelto a tocar... Es que no quiero empezar una vez. No. No quiero mi partida. Que tengo una foto cuando en mi época era Mino. Tengo una foto de... Tengo una foto de eso. Me acuerdo cómo era mi pueblo. Me acuerdo de todo. No quiero volver a eso. Qué trauma, en serio. Yo en Odif tengo como siete pueblos, eh. Joder. ¿Cómo? Pero... Tengo un pueblo de hadas. Tengo un pueblo de terror. Tengo un pueblo normal. Tengo un pueblo natural. Tengo un pueblo de... De solo... De solo... De solo pinos. Literal. Pinos y... Solo pinos pueblo. ¿Cómo has hecho eso? Tanto pueblo. A ver, yo tengo dos islas. Porque tengo el juego comprado y luego otro. Y... Es verdad que tengo dos. Dos, pero... Yo no me quiero el mío. Yo tengo una. No sé por qué, pero quiero visitar el pueblo ese entero de pinos. También tengo un pueblo en el que solo hay ítems. Literal. Ni nada. Los ítems. Wow. Voy abriendo, voy abriendo. Vale. Sí, déjame que... Cuando quieras mi código me dices. Yo voy a pensar a ver a quién borro. Vale. Ya quiero tu código. Ah, vale. Vale, tú vas a jugar ahora, Du. A Dani Macrossing. Sí, estoy jugando. Oye, esto no era un podcast que ha pasado. Me lo voy a jugar. Dos, ocho. Cero, cero. Cero, cero. Qué buen código. A ver. A ver quién borro. Igual borro a Migue, que se joda. Vale, voy a borrar a una que dice Cuarentena Time. Creo que ya ha pasado. Ha pasado hace como tres años, eh. Ayer. Vale, venga, voy a abrir. Ya estamos todos, ¿no? Va, ya estamos todos. Oye, no me ha dejado enviar imágenes por disco. A ver, ya está abierto, abierto. Ya, ya voy, ya voy. Es Chris Lobo. Creo que le gustan los lobos a este tipo. Quien esté viniendo no me ha dejado salir de la función. ¡Algo ha fallado! Tienes que voy yo primero. Ala, se ha colado. Es lo que hay. Ah, que está yendo otro. Es lo que hay. A ver cuánto tarda en cortarse. Dos segundos. Corto, dice, me cago en tu madre. ¿Ha cortado, en serio? Sí, 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 sí. Algo ha fallado. Guay. Error. 018 barra 0502. Voy a volver a abrir porque imbécil está cortado. Mamá pinga. Perdón. Alejandro, tío. El Alex. Iba a venir aquí al podcast pero nunca ha venido. Voy a abrir. Mucho silencio. Luz, corta ya, por favor. Que no me da la gana. Me encanta editar 10 horas. ¿Qué pasa? Se pasa la vida editando. Literalmente. Tengo una pequeña adicción a editar. Es que es muy satisfactorio. Yo también. Vale, ya podéis venir. No me sale. ¡Ahora, ahora! Primero yo. Imagina, se cuela el otro y corta, otra vez. Ya está viniendo, ya está viniendo. Toma, qué rapidez. Parece que viene alguien. Nadie echa de menos a Stasio, ¿no? ¿Qué? A Stasio, el mono. Nadie le echa de menos, ¿no? Ah, a Stasio. El mono ese que yo tengo de foto en el de RP. ¿Qué? No sé. No sé. No sé. Estasio, el de la estación. En la playa, ¿eh? Mira, me estoy mojando. ¿Por qué no me has avisado de que llovía? Mira. Porque me da la pereza. No sé por qué te estoy diciendo joder en el juego cuando estamos hablando en Discord, pero bueno. Qué mal servicio. Me voy a poner un paraguas. A ver. Ya te ha creado. Agrégame tú. Sí, que estoy pensando aquí en borrar. Oye, estáis haciendo algo los dos que no puedo ir a vuestro pueblo. Ah, ve, ve. Que estaba en la lista. Estaba en la lista a luz, mira. Ten cuidado que llueve. Sí, está... Está diluviando. Venga, voy a hacer una cosa. No me movéis, no me mováis. Voy a hacer una cosa. Me estoy moviendo. Vale, vamos a robarle. No, 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 no. ¡Uy, una rosa azul! Para mí. Después de ahí flores, después de ahí flores. Toma, toma, te da igual. Vení a mi casa, vení a mi casa. Yo también tengo los árboles en el río. Nos quiere secuestrar, creo. Vale, venid a mi casa. No, que... No os voy a secuestrar, vale. Y yo, lee el correo, tío. ¡Tengo frío! ¡Tengo frío! ¡Tengo frío! Mira, igual que tenga frío, entra a la casa. Está preciosa, eh. Espero que haya calefacción. ¡Se ha calefacción! ¡Ah, un bicho, un bicho, un bicho! ¡Qué asco, un bicho! Entra, entra, entra. ¡Ah! ¡Un bicho! Entra, entra. ¡Alicia, entra! Voy a poner... Voy a poner... Mejores amigos. Ahí no puedo ahora mismo. Ah, coño, ¿verdad? Y ahora tengo que abordar a otro. ¡Hay un bicho! A ver... ¡Hay un bicho enorme! ¡Me da miedo! Esta es una sala. ¿Vale? Como podéis ver, es una sala normal. No es nada extraño. No, no poco. ¡Qué asco de araña! Digo, hormiga. ¡Es una hormiga! ¡Hala! ¡Un esqueleto en el armario! Esto es una sala más o menos normal. Bueno... Oye, ¿cuál es tu Insta? Yo no tengo eso. ¡Hala! Mejor, mejor, mejor. Bueno, Insta es una mierda, la verdad. Pero antes era guay. Porque no... No sé si sabéis, pero no tengo móvil. No tienes móvil. No. ¡Qué loco! ¿Cómo es eso? ¿Qué haces? Esto es una sala más normal de la habitación. ¿Te llevas el ordenador a la calle o qué? No, pero casi. ¡Lol! ¡Sube! Se lleva el portátil. ¡Sube! ¡Ya voy! Tienes una casa que da muy mal rollo, eh. El mío es más bonito. Sí. Debería hacer un gameplay de casa de terror. Después hay una música de terror y ya está. Ya lo tienes. Vení, vení, vení. Yo quiero asociarme por tu ilusión. Ahora vamos a ver la mejor parte de tu pueblo. Me está haciendo un tour forzado. Creo que... A ver, vení. Bajad. Sí, yo voy, voy. Se cree que le vamos a robar un mueble. Como si se pudiera. Se puede romper las flores un poco más. Sí, vamos a romperle flores. Total, es hacker. Puedo cortar. ¡Hala! Ya está amenazando con cortar, de verdad. Vení. Vení. Vení por aquí. Vení por aquí. Vení por aquí. Ya, ya voy, ya voy. ¡Joder, qué frío! ¡Uy, diente de león! ¡Yo también! ¡Yo también! ¡Dámelo! ¡Dámelo! No tienes espacio. Lo cambio con otra cosa. ¡No! ¡Dámelo! ¡Dámelo! Toma. ¡Dámelo! ¡Mío, mío, 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 mío! ¡Mío esto! ¡Ea, perfecto! Pues toma, te digo dos. ¡Mira, mira! ¡Tengo un diente de león! ¡Tengo un diente de león! ¡Yo también quiero! ¿Sabes que en New Horizons no te puedes sentar en las rocas? Es una mierda. ¿A que sí? Tiene a Pupas eso. Él fue quien le hizo daño a Pupas. No. Un poco. ¡Ay, aquí hay caquis! ¡Aquí tengo un ovejo matito! ¡Aquí da cuenta que en el New Horizons! Hay muchos menos frutas. ¡Sí! Aquí hay alguien que se muda. No hay ni plátanos ni cocos. ¡Jereza! ¿Quién? ¡Jereza! 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 ¡Ay, que te ha robado una zeta! ¡Me he vuelto grande! Pero vamos a ver, si se muda Jereza... ¿Cómo que se muda Jereza si Jereza está aquí? ¿Qué? ¿Eso es por hacker? ¿Eso es por hacker? ¿Eso es por hacker? ¿No sabrás? ¿Eso es aquí? Dos Jereza. ¿Vas a tener dos Jereza? Eh, ahora no me deja hablar con él. Qué loco. Ahora vuelvo. Venga. Eh, Lu aprovecha. Vamos a robarle. ¡Y! ¡Diente de león! ¡Mío! ¡Uy! ¡Qué envidia! Mira, Lu, mira lo que te voy a hacer. Mira lo que te voy a hacer. A ver... Me vas a soplar en la cara, ¿verdad? ¡Me he tragado uno! Ven, que te soplo uno en la cara. ¡No! Espera, que estoy soplando dientes de león a caras ajenas. ¡Hala! ¡Más estos dudan todo en la cara! Bueno. ¡Ea! ¡Ah, joder! ¡Joder, qué frío! ¿Y cómo puedes jugar con el joystick así de mal, tío? Con dificultad y lágrimas. ¿Y cómo crees que he hecho este pueblo con el joystick así? Con dificultad y lágrimas. A ver, ¿otro pueblo? Es Bornei. Bueno. No me gustan los pueblos de terror, pero dentro de la cosa que son pueblos de terror está bien. Bueno, no pegan. Está Bornei, no, pero... El mío me gusta más, ¿verdad? Sí. ¡Oh, un geyser! Geyser hace brrrr. Ah, sí, aquí puse un geyser. Geyser hace brrrr. Geyser hace brrrr. El geyser no funciona, ¿eh? Está encimao. No, hasta ha funcionado, ¿eh? Ah, pues no lo he visto. ¡Bien! ¡Brrr! Uy, voy a la comisaría. ¡Ah, tienes al bruto! No me gusta este. El otro es muy malo. ¿A vigilio? Sí, yo también tengo a vigilio, aunque me cae mejor el otro. Dice que es imposible que estos objetos sean míos encima. Bueno, porque es verdad, no somos de este pueblo, o sea que... Bueno, pero puedo haber perdido algo mientras le visito. Es verdad, es verdad. ¡Hala! ¿Pero será, cabrón? Nos han cerrado. Y encima he tirado algo. ¿Dónde estáis? Nunca lo sabrás. Bueno, pues uso un localizador y punto. Vaya a ser honestista cada uno. De verdad, qué paranoico. No te vamos a robar flores. No te gusta la tienda de Tendo y Nendo. ¿Te dais cuenta de que en el New Horizons no hay evolución de la tienda? Me parece muy triste. Que no hay. A mí me gusta cuando se evoluciona. Ah, sí. Hay una evolución, ¿no? Sí. Ah, sí. Cuando son en plan una campaña y después la otra. Pero ya no hay más evoluciones en el New Horizons. Me da mucha pena. Sí, la verdad. Si todos pensamos que iba a haber más. Estaba ahí la escalera. Deja de vigilarme. Graciela ya no viene. Adiosito, Graciela. Me están atacando todas las moscas, socorro. ¿Por algo será? A ver, ¿qué es lo que más voy a dejar en la vida? Las cucas. ¿Las qué? ¿La cuca? Es la cuca. ¿La cucaracha? Sí. Respetable. Que tengo como tres moscas rodeándome, socorro. Cómete una y espantes a las otras. Ala, hemos incumplido todas las normas. Mira. Ah, no, que son normas de escondite. Oye, Edu, escribe algo, porfa, de recuerdo. Ah, en el tablón. Una beta de año. Sí, la verdad que sí. En plan, hay mucho que hablar de Animal Crossing. Podríamos seguir hablando otro día. Pero habría que pensar un poco más en temas específicos. Oh, qué mal que no haya emoji de cuchillo. Ya vi. Guilmione, Guilmione. Ahora se corta, ¿te imaginas? Le ponemos una trampa. Era súper guay cuando alguien se quedaba ausente ponerle trampas alrededor. Ostras, qué buena idea se me ha ocurrido. ¿Tiene algo que ver con poner trampas? No, qué buena idea. Para las mejores ideas que hay. Una hora y veinte minutos de grabación. Dentro de seis meses editando este vídeo me voy a estar cagando en todo. José de Animal C. Vaya mierda de nombre. Bueno, digo, qué buen nombre. No digo nada. Oye, Luz, presiéndote. Presiéndote. Ah, es... Se me olvida cómo interactuar. Soy... Soy Luz. No tiene... No tiene... Por aclarar las cosas. La mayoría piensa que, o sea, con la actualización... Que ya no se puede hacer el bug, pero sí que se puede. ¿Que no se puede hacer qué bug? Tú eres Arcoi. Tú eres Arcoi. No, Arcoi es Luz. No, no es Arcoi. Yo soy Arcoi. Por eso. Yo soy Alicia. Alicia es Alicia. Eso es verdad. Ah, vale, ya. Yo es que me tengo que ver a seguir otra vez. Qué guay. Alicia participó en el videoclip de Arcoi, pero en los demás episodios creo que no. No, yo es lo que te digo. Yo lo que me diga Luz lo hago y ya. Sí. Cuando solo hay dos personas en la escena normalmente somos Miguel y yo. Y si uno puede Miguel, pues soy yo. Sí. Es verdad. ¡Mira, que bien te queda! Ese pelo con la estrellita. Sí, me lo he comprado ahora, la estrellita. Se ha comprado. Ah, vale. Me voy a poner un peinado aleatorio. Eso normalmente termina mal, pero no pasa nada porque tengo mi gorra. Tú nos dices opciones y nosotros te decimos cuál debes escoger. Vale. Y así que sabes lo que sea. A ver, ¿qué estilo prefiero? ¿Informal o formal? Informal. Informal. ¿Un poco, algo o mucho? Mucho. Mucho. A topo de informal, vale. Suelto o sofisticado. Sofisticado. Suelto. No, no. A ponerse acuerdo. Vale, sofisticado. Sofisticado. ¿Estilo moderno o estilo que diga me gusta estar sola? Me gusta estar sola. Sola, sola. Sola, sola, sola. Va, va. El cielo de verano, mi pelo. Quiero azulito. A ver qué peinado va a salir. Tengo miedo, ¿eh? ¡Ha salido! ¡Ha salido justo mi peinado favorito! ¿En serio? Sí, había una posibilidad entre 20 o así, ¿eh? Tengo un poco de miedo. ¿Lo sabíais? No. Le hemos dicho el la par. Pues es mi peinado favorito. Es el peinado que siempre he tenido. Espera que me... Te amo. Espera que te veamos. Pero que no puedes entrar, deja que salga. Que me quito la gorra. Es mi peinado favorito de este juego. En el Neuriton este peinado es feísimo. ¡Qué guapo! Ya ves. ¡Qué guapo! Yo también lo tengo. ¡Ah, qué guay! Mira, lo tenemos tres. Es que es el mejor peinado. Yo se le ve diferente. Se le ve diferente que fue. Tu peinado es súper guay. Es terrible. Sí, en el Neuriton es que es peinado de tontos. Se lo ponemos a los personajes que son tontos muy tontos. Que no hemos metido los cuatro en la tienda de ropa. Parece que sí. Y yo tengo cero vallas, ¿sabes? A ver, ponte al lado que voy a sacar una foto. Y yo, hacker y... Hacker y pobre. Sí, iba de pobre encima. Yo también, tipo. Soy más alto que tú. ¿Cómo que es más alto? Se supone que somos todos a la misma altura. En fin, ya saqué fotitos. ¡Uy! ¿Has visto el vestido retroazul? Que es chulo, tío. Sí, ese es mi vestido favorito. Lo tengo en casita. La verdad es que hay mucha menos ropa de la que pensaba, ¿eh? Si en esta página está todo. ¿Os gusta mi paraguas de leer el tablón? ¿Qué es chulo, no? Lee el tablón. Porque ahí tenía las normas de mi isla. Vamos a tu pueblo, que eres a tu pueblo. Que lo he visto en vídeos y siempre he querido ir. Vale, échanos. Qué emoción que hice. ¿Quién lo ha visto en vídeos? Oye, pero ¿alguien no iba a comer? Ya, no hace falta comer. Mejor viene a mi pueblo. ¿A qué le importa eso de comer? Es verdad, tío. No hace falta. Los seres humanos, de verdad. Estaba muteado y no me he dado ni cuenta. ¡Ya abrí! ¡No corráis! No me robéis tampoco. Que es que no me caen más cosas. A ver si se cuela alguien. Hoy una probabilidad muy baja, pero bueno. ¡Ay, se ha cortado! No pasa nada, reabro. Ya abrí. A ver, tenéis que venir conteniendo la respiración. Así no se corta. Oye, error de conexión 87 veces. Socorro. A menos no me ha salido. A mí me pone guardando. Ahora ya está. Voy para el pueblo. Si es que me deja. A mí me sigue guardando. Se ha cortado. Se ha cortado. Teníamos un grupo de seis personas sin contarme a mí y solo han venido al podcast. Lechuga, Nadie, la de antes que se le escuchaba fatal y Migue durante unos segundos. Leísimo. Menos mal que has venido. Solo habríamos sido Lechuga y yo. Ni sabía dónde era. ¿Cómo lo has encontrado? Pues porque estaba. Era el resto de la isla. Y había personas y visto tu foto de perfil y entraba. Muy bien. Y ya está. Ya volví a abrir. Creo que es que alguien no ha mantenido la respiración. No sé qué pasa. A mí no me deja. No sé. Igual puedo probar a reiniciar. Ay, no. Me he caído en una trampa de mi comefrutas. Uy, está pupas en mi acampada. Pues cógetelo. No puedo. Ya tengo muchos vecinos, creo. Es que es raro que nosotros podamos ir a tu isla, pero no puedes ir a otras islas. Ay, qué vestido más bonito. No sé. Nunca me ha pasado eso. Ah. Pues magia. Buenas vachas, buenas vachas. ¿Estáis en el pueblo de... ¿Belú? No, no le deja venir, pero sigo... Le he abierto. Eh, que venía el mío. Vale. No, se ha cortado Alicia. Hoy va mal la cosa. Voy a adivinar cuándo es tu cumpleaños. ¿Cuándo? ¿Qué? Lo pone en Animal Crossing, pero vale. No lo he visto. Creo que es el 31 de octubre. Sí. A ver. Porque venía el mío. Ah, sí. El vídeo en el que visité a un pueblo de Halloween por mi cumple, supongo. Sí. Qué guay. No me puedo creer que la gente vea mis vídeos. Pensé que solo los veía yo. Lo peor de todo es que me he visto todos tus vídeos. ¿Qué? Pero si son 500. Me los vi todos. ¿Qué te pasa? No lo sé. Estoy tan aburrido. Madre mía. Yo creo que te haces una cuenta en TikTok y te vuelves famosa, ¿eh? Ay. Es verdad. Gracias. Es una pena que lo odie y que haya prometido nunca instalarlo. Autosalte. Instálate dos. No puedo, me lo prometí. ¿Por qué? ¿Qué hacemos entonces? Es una larga historia. Me voy a comer en breve. Ah, bueno. Pues si se va a comer en breve, pues despedimos el vídeo. Ay, coño. Estoy muriendo. El vídeo va a ser. Perdón por hablar de Animal Crossing durante 20 minutos y luego jugar durante dos horas. Sabemos, hablamos bastante. Sí, hemos hablado mucho. Sí, nos has contado cosas interesantes sobre el primer Animal Crossing. Y tú has dicho que tenías temas que hablar sobre Animal Crossing para otro podcast, ¿no? Mira, escúchame, Luz, por si no me crees, te voy a mandar el link de cómo conseguir el H de Oro en Animal Crossing WeWolf. Vale, lo pondré. En fin. De verdad, es una fumada. Sí, la verdad es que a quien se le ocurrió, no sé cómo no le despidieron. A ver, yo creo que fue porque alguien tenía el diario este que da Nintendo al principio y le digo, ¿cómo conseguirlo? Porque es una locura. A ver, este es... En fin. Otro día hacemos otro podcast en el que pensemos los temas y no sea tan alocado. En el que sea un podcast, ¿no? Un jugador de Animal Crossing y el de Minecraft. Sí. La verdad que sí. Te he engañado. Es más complicado lo que te dije. Hay cuatro pasos. O sea, primero tienes que comprarle el nabo rojo a Juana, el terrarro, que crezca, después dárselo a Damorsi. Damorsi te da un turbante, el turbante es para Alcatifa. Alcatifa creo que te da el sillón y el sillón es para... eso. Y el sillón es para... ¿Pascal? Eso, eso. No, el sillón es para... Para Tortimer. Para Tortimer, Tortimer te da la vieira. La vieira para Pascal. Sí, sí, así es, así es. Es una locura, la verdad. Es más largo, es más... Es más largo, es más largo. En fin. Muchas gracias por ver. No sé por qué lo has visto, creo que solo el lobo lo ha visto. Y en el próximo podcast os prometemos que será mejor. En fin. Adiós. Y yo. Adiós. Chao. Chao. Extremadura. Es verdad, Extremadura existe, tío. Pero esta falta de respeto. No sé. Gracias. No, no sé.